¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como le están pagando todo, ahora le han prohibido dar entrevistas en vivo. Sí. Y a mí, a mí, nadie me niega una entrevista. Y menos ahora, que soy la mujer más poderosa del Perú. ¡Circula! Esta es onda de tripaje, para que se gustan maletas, así que... Oye, 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 ¿tú sabes con quién estás hablando? No. Estás hablando con Mascali Metida, la mujer más poderosa del Perú. ¿La mujer más poderosa del Perú? ¡No me hagas reír, por favor! ¡Será la mujer más horrorosa del Perú! ¡Tres vueltas, tres vueltas! ¡Tres vueltas! Bueno, anda preparándote para tu baja. ¡No, para mi baja no! ¡Por favor, no se están mal! ¡Háganlo por mis hijitos, por favor! ¡Tengo cuatro! Ya, está bien, mira, para que no digan que soy mala, te voy a ascender. ¡Gracias, me ascender de grado! Ya me veo con mi grado de sargento, cabrón. No, 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 te voy a ascender de altura, porque va a ser Tombo y Anamayo. ¡No, por favor, no se están malas, no! ¡Potea! ¡No, por favor, por favor! Perdón, última vez. ¡Ay, qué lindo que es tener poder! Mi siguiente paso será conquistar el mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, oye, Macali, Macali, parece que la encuesta se te ha subido a la cabeza y aparece Pinky Cerebro. Perdón, ¿quién habla? ¿Qué? Siento la voz de una hormiguita chiquitita. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo que una hormiguita? Oye, yo soy tu productor, Ney. ¿Ney? Ney. A ver, déjame recordar la encuesta de poder, a ver si está tu nombre. No, no estás. O sea que no existes para mí. ¡Qué guachafa! ¡Mascali! ¡Ahí viene Sandra Desmonte! ¡Ay, Sandra! ¡Ay, Sandra! ¡Sandra! 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 Como extrañaba este olor a aeropuerto. Pero si todos los aeropuertos huelen y huelen al otro, al chaupa, al tarizaltado, al tarizaltado, al aguantán frito, y un poquito de langoy. Ese es el verdadero aeropuerto. Este, Sandrita Desmonte, ¿tú puedes hacer una entrevista? Perdona, perdona, pero las redes de la Choni no me permiten dar entrevistas. ¡Uh! Oye, este, mira, no seas guachafa, pues hijita. Respóndeme, que es una preguntita. Ya, mira, este, yo quisiera preguntarte, ¿puedo? No puedo, no puedo, no puedo. Por favor, habla con mi representante de la Choni. Habla con mi representante de la Choni. Por favor. Bueno, ya, ¿y quién es tu representante de la Choni? A ver. ¡Yo, mi amor! ¡Digo yo! Claro, mi vida, Sandrita, mi amor. Esto es lo último que me faltaba. Oye, Portola, ¿tú qué vas a ser la representante de la Choni? ¡Todavía de la Choni! ¡Si tú eres Né! ¡Ah, dilo! ¡Dilo, Macali! ¡No te reprima! ¡Discrimíname! ¡Humíllame de una vez! ¡Hazme recordar el color de mi piel! ¡No! ¡Digo, Né! ¿Né, Né, qué? ¡Né, Né, Nécia! ¡Nécia! Porque lo tuyo es lo criollo, y no el pop. ¡No, Macali! Tú lo que ibas a decirme era, ¡Nagra! ¡No te olvides que Negra la Pantera es el felino más bello! ¡El maron más cotizado y más fino es el negro! ¡Y el zapato de Charol es el más bello y es negro! ¡Y por si fuera poco, Perú Negro está nominado para el premio Gramo! ¡Claro! ¡Negro! ¡Sí, pues! ¡Pero el moco también es negro, ¿no? ¡Ay, no! ¡Eso es racismo, señores! ¡Pero es racismo! ¡Discriminación! ¡Sandra, vámonos, vámonos! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡No des besos! ¡No des besos, amolado! ¡No está en tu contrato! ¡No está en tu contrato! ¡Pero por tola! ¡Una preguntita! ¡No siento mucho! ¡No vamos! ¡Ya puedes! ¡Blanquiñosa! ¡No escucho bien! ¡Albina! ¡Más o menos! ¡Flanca Nieves! ¡Por ahí! ¡Chupete leche! ¡Ya está! ¡Me convenciste! ¡Me quedo! ¡Mmm! ¡Una preguntita, Sandra Desmonte! ¡Este, lo siento, Macali, pero los productos de Latin America, hijo! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡De Latin America, hijo! ¡Macali! ¡Latin America, hijo! ¡El concurso! ¡Pede, Macali, el concurso! ¡Portolita! ¿No será Latin American Idol? ¡Ay, Dios! ¡Eso mismo! ¡Pero yo pronuncio como lo leí, como lo escribo! ¡O sea, como negra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Ahora sí, Sandra! ¡Sandra, Sandra, cuéntanos! ¡No se puede entrevistar a Sandra! ¡Ay, bueno! ¡Si no puede entrevistarla, entonces que cante algo, pues! ¡Tampoco puede cantar! ¡Ay, eso está en su contrato de la Choni! ¡Oye, no mentira! ¡Contenta la Choni! ¡Que la Choni no quiere! ¡Que la Choni acá! ¡Oye, ella es peruana! ¡Ella es nuestra! ¡Sandra, Sandra del Perú! ¡Sandra del Perú! ¡Sandra del Perú! ¡Sandra del Perú! ¡Sandra del Perú! ¡Sandra, te quiero! ¡Un beso, un beso, Sandra! ¡Por favor! ¡No de beso, molado! ¡No está en tu contrato! ¡Ay! ¡Mira, ella será peruana, pero ella pertenece a la Choni! ¡No es dueña ni su madre de ella! ¡Ay! ¡Así es! En cambio, ¿qué diferencia con Nicole Pilman? ¡Ay, Nicole Pilman! ¡Ella sí que es modesta, una chica del pueblo! ¡Miren qué tiene ahí! ¿Quién? ¡Nicol Pilman! ¡Ay, Nicole Pilman! ¡Ahí está Nicole! ¡Nicol, Nicole, Nicole! ¡Nicol, Nicole! ¡Nicol, Nicole! ¡Ay, Nicole! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno, mírame! Justo estábamos... Justo estábamos hablando de ti. ¡Nicol! ¿Qué haces con estas maletas, con tantas maletas? ¿Te vas de viaje o qué? ¡Ay, Macali! ¡Lo que pasa es que la votaron el concurso! ¡Ella le carga las maletas a Sandra!